Más jugadores en diferentes posiciones que pueden obtener la nacionalidad y que podrían ser tomados en cuenta por el Jimmy Lozano en este proceso mundialista. ¿Qué piensas de eso? Creo que para mí es una competencia, competencia interna, que puede ser muy positiva para los jugadores mexicanos, porque en lo personal, si yo veo que un jugador me está ganando el puesto, pues yo tengo que dar el doble o hacer más para que me tomen en cuenta. Entonces, para mí puede ser una forma positiva en esa forma de la competencia. Pero también, lo que he visto, sí tenemos que dar más oportunidad a muchos jóvenes en la liga para que se puedan mostrar, claro, que se lo tienen que merecer todos, los que lleguen, los que estén en la liga, en su club, en primera división. Pero yo creo que para mí es una competencia. Hay las declaraciones entonces de todos ellos. Mis tres compañeros en esta mesa se oponen a los naturalizados para la selección mexicana de fútbol. Todos están de acuerdo, profesor Mario Carrillo, ustedes se oponen a los naturalizados, ¿cierto? ¿No le gustan? Más o menos, te lo he dicho, ¿qué? ¿Cuántos días? ¿No hace más un mes te lo he dicho? Un mes, ya vamos en ese mes, perfecto. No te lo voy a repetir otra vez. Perfecto, ya está, ahí está, ahí está. No. José Luis Sánchez-Sorad, ¿te opones a los naturalizados en selección? Perfecto. Y Dionisio Sánchez-Sorad, ¿te has opuesto siempre a los naturalizados en selección? A ver, no voy a utilizar la palabra oponer, no me gusta. ¿No te gustan los naturalizados en selección? Sí, porque oponer entonces era un poco más fuerte. Voy a lo siguiente, esta tarde discutíamos este mismo tema y yo me oponía a ustedes, yo los contraargumentaba a ustedes, y ustedes tenían sus razones válidas, pero podía contraargumentarlas. Pero hoy después de ver el partido de la selección de Argentina contra Ecuador, me surgió un temor con el tema de los naturalizados. Sí, ya sé por dónde vas. Y estoy preocupado, Dionisio. Realmente estoy preocupado con el tema de los naturalizados. El portero de la selección de Ecuador es argentino, naturalizado ecuatoriano. No digo, no estoy diciendo que se dejó meter ese gol a propósito. No se movió, de hecho, eso es un hecho. No estoy diciendo que se haya venido. Te tomo ver si después se detuvo porque ya no le daba tiempo a reaccionar. No estoy diciendo que se haya venido. Lo que estoy diciendo es que puede ser, ¿dónde está el amor de los naturalizados? Y ojo, y ojo, me refiero particularmente a aquellos que se naturalizaron de adultos o de jóvenes, no de los que se naturalizaron de niños, como el caso del Chaquito Jiménez. Ese es un caso aparte, por supuesto. El portero de Ecuador, hoy no se mueve en el gol de Messi, que por sí no debió marcarse. Galídez, ¿no? Hernán Galídez. Y al final del partido sucede una acción que me hace pensar y que me da asco. Ojo, no estoy diciendo que se haya dejado meter el gol ni que se haya venido. Por supuesto que no. ¿Dónde estaba su amor? Porque va a pedirle la camiseta a Messi y Messi se la regala. Y eso me hace pensar, y me preocupa, me preocupa que no duermo, que cuando nuestros naturalizados se enfrenten a sus elecciones de origen, ¿dónde va a estar su amor? Y recuerdo casos particulares. Tata Martino, como planteó el partido contra la selección de Argentina, en ese caso, Funes Morin no estuvo en el partido ese, entre otras cosas. Y me preocuparía es si nos enfrentamos a Colombia, si nos enfrentamos a la selección de Argentina, si nos enfrentamos a otras elecciones que tengamos esos naturalizados, ¿dónde va a estar su amor? ¿Corremos ese riesgo, Dionisio Estrada? Para algunos era la eterna duda, ¿no? ¿Corremos ese riesgo? Para otros, yo no pienso que en el caso de Quiñones, si la tiene de frente al portero o tiene un penal contra el portero que sea de la selección Colombia en un partido decisivo, la falle a propósito. Ok. La falle a propósito, porque la puede fallar. Ok. Pero no pienso que sea a propósito. Pero tú ves hoy lo de Hernán Galíndez, que se queda congelado en el tiro libre y que después le va a pedir la camiseta a Messi. ¿Corremos ese riesgo? Era un tiro libre que iba muy pegado al poste, aunque iba a la altura más o menos del portero y cuando quiere recorrer y se da cuenta que ya no alcanza, pues ya no hace por la pelota. Quizás si se avienta, por lo menos no estaríamos enlucubrando este tipo de situaciones. ¿Te acuerdas que la Volpe no quiso salir en los himnos y aunque planteó el partido para ganarlo y quiso ganarlo, no quiso salir en el partido? Y te reitero, es el riesgo. Hay que darles el beneficio de la duda. Yo pienso que no irían en contra en ese momento de la camisa que traen puesta. Porque una de las grandes críticas que sucede también en la Copa que gana Argentina en 1978 y en una ronda previa contra Perú, el portero era argentino, entre otras cosas. Y no estoy diciendo que él precisamente haya incurrido en algo. Pero cuando yo veo lo de Hernán Galíndez, que no hace ni el esfuerzo de ir por el disparo de Messi y después, no, se queda quieto. No, hace y ya no reacciona. ¿Y cómo ves que después le vaya a pedir una camiseta? Bueno, esa es otra cosa. ¿Qué opinas tú de eso? Aunque sea otra cosa. Lo que termina influyendo ahí en el resultado es el gol, no la camiseta que le termina regalando Messi. Pero ¿cómo si te acaba de clavar un gol el rival le vas a pedir la camiseta? Bueno, él no tiene problemas en ese aspecto. Un portero argentino que juega para Ecuador, entre otras cosas. Corremos ese... Yo tengo ese problema. ¿Tú sí tienes ese problema? ¿El que me mete el gol? Claro. Le miento a la madre. ¿Le mientas a la madre? Claro. Yo soy mal perdedor. O sea, ¿a ti necesariamente ese gol le vas a pedir su camiseta? Le voy a pedir su camiseta, le escupo la suya. ¿Le escupes la suya? Por eso, pero estamos hablando de eso. ¿Qué te pareció lo de Hernán Galíndez? Bueno, bueno... A eso es lo que voy... Por nuestros naturalizados. Lo que hace Galíndez está mal y lo que te digo yo, también estoy mal. No, pero en el final... No, pero en el final... Perdón, en el final... De la falta del gol. Y está mal lo que dice Fidalgo. Es que prefirió la selección de Colombia. Ah, eso sí está mal. Prefirió la selección de México. A ver, ¿cómo que prefirió? Ajá. ¿Le combinó o prefirió? Pero ¿sabes qué color? Todo nace mal, todo nace mal. Pero ¿tú crees que corremos el riesgo de que nuestros naturalizados, cuando se enfrenten a sus elecciones de origen, se enamoren o el amor les gane y se congelen? No, no, no tienen ningún amor, tienen una conveniencia. No hay ningún amor, no hay ningún amor. Como un matrimonio... Pero amor a su selección, dice... Como un matrimonio de conveniencia... A su selección de origen. Pero originalmente... No hay amor. Originalmente aman a su selección nativa. Ah, por supuesto que... Ah, ok. Originalmente aman a su selección nativa. Claro, claro. Entonces, ¿sabes qué? Después de esto que yo veo con lo de Hernán Galíndez, ojo, estoy diciendo, es un portero argentino naturalizado ecuatoriano, que no se aventó, eso es un hecho, no estoy diciendo que se lo haya dejado meter el gol, tuvo una buena actuación en términos generales, pero que después le ha ido a pedir la camiseta a Messi. Eso me hace pensar. ¿Quiñones haría lo mismo cuando se enfrenta a Colombia? Funesmóric. Yo tengo mis dudas de por qué lo que pasó con Funesmóric con la selección argentina y lo que pasó con el Tata, por supuesto, contra la selección argentina. Porque, como dices, esto es un matrimonio de conveniencia. Y si ellos van a seguir, profesor Mario Carrillo, amando a su selección nativa, si ellos no van a amar a la selección mexicana, ahí estoy de acuerdo con usted. No queremos naturalizados. Un mes para eso, digo. Si eso lo habíamos dicho desde hace un mes. Pero hoy me surgió esa preocupación. Hoy no, no, no. Hoy abriste tus ojos. Hoy abrí los ojos. Nunca es tarde. Ajá. Que no es el caso del Chaquito, que llegó siendo un niño formado acá y que ama a México. O al menos eso supongo. Te cayó un rayo. Te alumbró. Se iluminó. Un rayito. Profesor. Te cayó. Corremos ese riesgo con nuestros naturalizados. No, nada más te iba a decir algo, por ejemplo, que fue compañero de Buenas Noches, Chelis. Buenas noches, Buenas Noches. Te iba a decir algo. Muy emotivo. A mí me gustan mucho, por ejemplo, los protocolos de selección nacional. Ajá. Los disfruto mucho. Himno y todo eso. Por ejemplo, ¿tú crees que cómo va a cantar el himno nacional mexicano? ¿Tú has cantado el himno nacional mexicano? Claro, estaba en el coro de la escuela, de hecho. No, no, pasa. Seis años estuve. No me digas eso. Sí, estuve seis años en el coro de la escuela. Bueno. No, pero no lo cantan, Mario. Los naturalizados no lo cantan. No, 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 no. Déjame nada más. Sí, 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 sí. Terminar. Lo que vi, por ejemplo, de los ecuatorianos, cómo sienten su himno. Los argentinos, cómo lo sienten, cómo se abrazan. Ajá. Es algo hermoso. Hermoso. Yo creo que lo puede hacer Quiñones simplemente con Colombia. ¿Qué le pareció, por ejemplo, al profesor Mario Carrillo, cuando Luis Fernando Tena cantó el himno de Guatemala? Bien. Ahí sí, ahí sí bien. No, no, no. Simplemente lo cantó. Es el técnico de la selección nacional. Y si lo cantas, hombre. ¿Usted cantaría el himno de otra selección? A tus jugadores. No, no lo sé. Ahora que esté en alguna te lo diré. Si la selección de Honduras lo contrata. De los naturalizados. Ajá, sí. ¿No? Sí. No estamos hablando de los entrenados, es totalmente diferente. La Volpe no quiso salir en los himnos, ¿se acuerda? ¿Perdón? La Volpe no quiso salir en los himnos. Digo, el partido lo quiso ganar, eso sí me queda claro. Bueno, lo quiso ganar y ¿a quién metió? Se le lesionó guardado inmediatamente, eso recuerdo perfectamente y eso complicó. Y luego el gol de Max. Ahora, los naturalizados, ¿cuáles metió? La Volpe llevó a Ciña en ese momento. ¿Lo metió a jugar ese partido? Recuerdo. ¿No te acuerdas? Bueno, no importa. No, no importa, simplemente te voy a decir algo, la emotividad para cantar el límite nacional de estos jugadores yo creo que lo pueden hacer con su selección perfectamente. El límite nacional mexicano no lo van a sentir, aunque lo sueñen, no lo van a sentir. Y en la cancha van a jugar, yo creo que extraordinariamente, va a ser su mejor esfuerzo, pero teniendo un panorama tan grande en su selección nacional, ¿por qué lo hacen acá? Es lo que yo... Hoy jugó Colombia, ganó 1-0. Apenas. Luis Díaz jugó por izquierda, que es más o menos por donde juega... Es su titular. Sí, titular. Yo voy a rescatar lo que dijo Gabriel Caballero y que se puso ahí, eso, ahí está. Para mí eso es... O sea, no sé qué le pasa a Caballero, pero dice, yo no creo que tenga que marcar una diferencia el naturalizado. Para eso es que se están fijando en ti. Él no la marcó. Bueno. Él no la marcó. Pero el que él no la haya marcado no significa que realmente el objetivo de marcar la diferencia de los naturalizados, sobre todo en México, sobre todo en México, es porque sí la tienen que marcar, sí la tienen que marcar. Dime una cosa. El extranjero que viene tiene que ser infinitamente superior al mexicano. Dime una cosa. Para justificar que lo está desplazando. Si tú estás a cargo del equipo nacional y uno de nuestros naturalizados comete un error en el partido y le va a pedir la camiseta al ofensor al que nos clavó el gol, que Quiñones jugando contra Colombia se la pita a Díaz, ¿qué harías tú? Como técnico, como técnico, como técnico, los todo, todo, ¿qué harías tú? Si Quiñones dice, perdimos, fallé un penal y voy a pedirle la camiseta al que metió el penal, ¿qué harías tú? En ese momento no le digo nada. ¿Y después? ¿Cómo no? Es en ese momento. No, se lo digo dos veces, o sea, dos días después. Cuando todos estemos fríos. ¿Para qué? Bueno, porque cuando todo mundo está caliente y sobre todo hay dos personas que pueden perder la cabeza y uno siempre la va a perder, las cosas van a poner caliente y vas entonces a provocar una confrontación, un problema y un pleito. ¿Por qué crees tú que el Tata no utilizó Funes Mori contra Argentina? Porque se iba a caer emocionalmente en un partido de tanta presión, porque con todos los aficionados argentinos gritando y bruteando con B de burro, bruteando, le iba a dar incontinencia intestinal. ¿Y por qué mandó a Edson a la tribuna? Claro, porque ese partido que plantea el Tata contra su selección lo plantea muy mal. Casualmente, casualmente, las dos veces que había utilizado línea de cinco le fue muy mal y casualmente la vez que no utilizó centro delantero, el técnico de la selección mexicana, argentino, le fue muy mal contra Paraguay. ¿Dónde decidió utilizar todo eso? En el partido contra Argentina, en la selección de su país. Entonces, ese es el riesgo cuando digo, vamos a contratar técnicos, digo, no es de hasta el gym, vamos a contratar técnicos argentinos y cuando se enfrentan a Argentina, que vamos a contratar, tener naturalizados y cuando se enfrentan a sus elecciones de origen. Cuando yo veo lo de Hernán Galíndez, que no se mueve, y no estoy diciendo que lo haya hecho a propósito porque tuvo un gran partido, y después le pide la camiseta a Messi, digo, carajo, es probable que se congelen a la selección nativa. Ahora te iba a decir algo. Sí. A ver qué preguntarle a Rafa. Ajá. Pero no había otro lugar. La pelota, sabias que Messi la iba a buscar ahí, de entrada. Ajá. Sí. Dice Dionisio que sí reaccionó. Intentó reaccionar. Yo no vi que haya reaccionado. Intentó reaccionar y se quedó después parado. Sí, no reaccionó. Porque ya no le alcanzaba. El único lugar que la podía meter era por cualquier lado, pero por ahí era la más lógica, por eso le pregunté a Rafa Puente. Ahora, era parable. Totalmente. Era parable. Chilisí va a decir algo. Que esto viene de arriba. Porque todo esto de los naturalizados, de los que vienen, del que viene y de los que más vienen, ya está dicho desde antes. Desde antes que hubiera técnico. Este equipo va a tener naturalizados. Ya viene Volpi, ya viene Vertedame. Porque los que dirigen quieren hacer ese tipo de selección, porque los que dirigen no confían en el jugador mexicano. Y no quieren desarrollarlo. Porque los que no quieren. Están en su derecho económico. Van por su pastel del 26. Ajá. Eso ya está. Es como que hasta desgastante. Ajá. Ya estamos clasificados. Bueno. Y entonces, ni el señor Lozano, ni el señor Quiñones, nada. No tienen embele en el entierro. Son órdenes de más arriba. Y rájale. Tú dijiste hace un momento que era en ese momento donde tenías que haber reprendido a un jugador naturalizado. Y lo hice. Y lo hice. Y lo hice. En mi vida lo hice. Claro que lo hice. ¿Cómo qué? ¿Un ejemplo? ¿Cómo qué? Como que pierdes, como que te eliminan y un jugador va a felicitar al técnico rival. De abrazo.